Ya no me siento atractiva, me dijo una amiga de este canal que nos escribió desde Costa Rica. ¿Qué podemos hacer las cuarentonas que ya no nos sentimos atractivas? agregó. Pues yo pienso que antes que nada, detener esos pensamientos negativos sobre nosotras y sobre la etapa que estamos atravesando. La crisis se presenta porque empezamos a contar los años, además de que existen una serie de mensajes que recibimos sin resistencia alguna y que nos amenazan con la llegada de la terrible vejez. Mensajes que llegan en la escuela, la familia, los medios de comunicación, las redes y más. En la cuarta década ya han pasado muchas cosas en nuestro cuerpo, agradables y no. Pero si nos seguimos comparando con la que fuimos, pues nos vamos a deprimir. Los modelos de belleza imperantes siguen exaltando a la juventud como la única etapa valiosa de nuestras vidas, como el único momento en que realmente somos felices, como la única etapa para obtener orgasmos y una vida sexual satisfactoria. La madurez de vida y cuerpo nos brinda otras oportunidades. La experiencia de vida nos ayuda a resolver mejor los problemas. Podemos descubrir que lo que en un momento padecimos, hoy podemos hasta agradecerlo. Pero, ¿y el cuerpo? El cuerpo ha cambiado y ni todas las cremas del mundo, ni todas las operaciones podrán sustituir el afecto y el respeto que sientas por ti misma. Antes de usar un nuevo producto, de permitir que el bisturí rejuvenecedor entre en tu piel, refuerza el amor por ti misma. Después, haces una autovaloración y decides el paso que quieras. Ahora, tanto hombres como mujeres tenemos algo más que un cuerpo. Cierto, nos porta, nos representa en esta dimensión, pero el cuerpo no es lo único. ¿Por qué otras razones puedo ser atractiva? ¿Por mi inteligencia? ¿Por mi talento ese que tengo para desempeñar tal o cual actividad? ¿Por mi capacidad de relacionarme con las demás personas? ¿Por mi simpatía? Quedarme con la idea de que mi cuerpo es lo único atractivo de mí es vivir muy limitada. Uno de los grandes retos de la cuarta y quinta décadas es redescubrir nuestros talentos, plantearnos nuevas metas, nuevos aprendizajes. Hay ideas que antes no sirvieron y ahora nos estorban. Identificalas, nútrete de relaciones positivas y creativas. Gasta tu energía en cosas que te apasionen y deja de pensar que los años acabaron con tu atractivo. Al contrario, no se te olvide, lo potencian. Gracias. 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 Gracias.